Porque a todo lo que hemos hablado tenemos que sumar lo que tiene que ver con la política. Partamos con lo que sucede con el exministro del Interior, Andrés Chauvic, y su silencio que sigue complicando a la derecha, y con el paso de los días aumenta la presión para que el exministro de Sebastián Piñera, también primo del fallecido exmandatario, explique cuál era su relación con Luis Hermosilla. La UDI ha planteado que los comunicados del exsecretario de Estado han sido suficientes, pero en Renovación Nacional y en Evópolis han realizado emplazamientos públicos para que el gremialista responda ante la prensa. Tenemos todos los antecedentes. Con María José de la Barra. Si bien hace semanas la defensa era férrea y no había mayor discrepancia interna sobre la probidad de Andrés Chauvic, hoy Chile Vamos ya presenta duros matices sobre el tema. Pese a que todos coinciden en la defensa de la presunción de inocencia, ya que no se han conocido hechos que revistan delito, genera molestia tener que salir a responder por él y que Chauvic solo hable del caso Hermosilla a través de comunicados. El ambiente interno se tensionó cuando se conoció que el exministro llamó a Augusto Iglesias, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de realizar consultas en favor de la corredora STF Capital de los hermanos Sauer. Ahora se dieron a conocer nuevos chats que lo sitúan en reuniones con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en el marco de las gestiones para convertirse en fiscal nacional. En lo político, primero fueron voces de RN que presionaron para que saliera a hablar y luego Evópolis. Su presidenta, Gloria Hood, dijo que hubiese sido deseable que no llamara a iglesias y luego el exministro Ignacio Briones sostuvo que esas intercesiones no son ilegales, pero tampoco correctas. El jefe de bancada del partido, el diputado Jorge Guzmán, sostuvo que más allá de declaraciones de los involucrados, se requiere información de todos los hechos que revistan delito. Necesitamos que hayan declaraciones de las instituciones que están investigando. Esas instituciones y esos pronunciamientos deberían llegar de los tribunales de justicia y del Ministerio Público. Si existen delitos, que estén debidamente acreditados, que existan sanciones. Esto es, caiga quien caiga y aquí deben haber responsabilidades. En el Partido Republicano también emplazaron a presionar. Lo hizo su candidato presidencial, José Antonio Kast, quien reconoció que habrá mayor afectación en Chile Vamos por los vínculos de Hermosilla con los gobiernos de Sebastián Piñera. Además, emplazó a quienes se han visto involucrados a dar respuestas. El señor Hermosilla era parte del staff de asesores del ministro Chadwick. Es mejor que más pronto que tarde se dé a conocer a la opinión pública, sino el daño cada vez va a ser mayor para aquellos que tratan de encontrar una respuesta a algo que quizás no tiene respuesta, que es la influencia del señor Hermosilla en lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Fuentes del gremialismo aseguran que no ha habido mayor contacto con Chadwick, ya que no se quiere institucionalizar la situación y han intentado que no se apunte a la UDI como la responsable de lo que hizo o no el exministro.